a esas personas, a esos 80.000 militantes, interventores y apoderados que han estado en las mesas en nombre del Partido Popular durante toda la jornada de hoy y siguen para garantizar el correcto funcionamiento del proceso. También gracias a las fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado, a la Policía, a la Guardia Civil, por velar por nuestra democracia y por el día de hoy. Creo que creemos desde el Partido Popular que una participación alta siempre es buena, una participación alta garantiza que la voz de los ciudadanos se escuche, los españoles han ido a votar y, por tanto, eso nos tiene que mover hacia, en un sentido positivo, reconocer a los españoles y agradecer que hayan votado y que hayan mostrado su opinión a través de las urnas. La mejor encuesta que podemos valorar es la de las urnas. Siempre lo hemos dicho y hoy lo decimos más que nunca. Vamos a esperar a ese momento en el que las urnas se abren y se escucha la verdadera voz de los ciudadanos. Y, además, estamos viendo cómo las encuestas están reflejando una fragmentación, una posible ingobernabilidad, están reflejando un escenario al que no sabemos cómo va a terminar, puesto que la encuesta real es la que saldrá de las urnas. Para nosotros lo importante siempre ha sido y siempre será España, las necesidades reales de los españoles. Somos un partido que, cuando los ciudadanos nos han dado la confianza, hemos sido actores principales de grandes transformaciones que ha vivido en nuestro país, hemos mejorado la vida de la gente y, por eso, creemos y confiamos en seguir haciéndolo también en esta ocasión. Las encuestas están ahí, son encuestas de hace días incluso y, por tanto, nosotros, como siempre hemos dicho, confiamos plenamente en los españoles y vamos a esperar a escuchar su voz y a mirar al futuro. Vamos a seguir trabajando por España. Como he dicho, siempre hemos trabajado desde el Partido Popular para las grandes transformaciones de este país y esperamos que los españoles nos sigan dando su confianza. Muchas gracias. Gracias.